Hoy quiero responderles dos preguntas que me han hecho durante los 30 años que llevo practicando el vegetarianismo. La primera pregunta que me han hecho es ¿por qué dejé de consumir la carne en estos 30 años? Y la segunda es ¿qué come un vegetariano? Eso es lo que quiero compartir en este live con ustedes sobre esa experiencia que tengo. ¿Por qué me convertí al vegetarianismo? Sencillamente porque cuando yo estaba pequeño, siendo un niño de 12, 13, 14 años, comencé a tener problemas de mala circulación, problemas que tiene una persona de 50, 60, 70 años, dolor de cabeza que se le duerme en gran parte del cuerpo. Eso lo comencé a padecer cuando yo estaba niño. Y bueno, alguien me dijo deje de consumir las carnes y esto le está perjudicando. La persona poco, mucho, no sé cuánto sabía. Lo cierto fue que me dijo que nuestro estómago, recuerdo esas palabras, nuestro estómago no era un cementerio donde cuanto cadáver apareciera o le pusieran en la mesa, uno lo llevaba allí al cementerio que es el estómago. Y a mí me pareció lógico eso. Y desde ese tiempo dejé de consumir los productos de origen animal. Desde ese momento también mi vida cambió drásticamente para bien. Cambió mi salud. Y desde esos 30 años, esos últimos 30 años atrás, yo nunca más volví a sentir que era un problema de mala circulación. Y no lo he vuelto a sentir, gracias a Dios. Y por eso que quiero compartir con ustedes esta experiencia bonita que he tenido durante 30 años de dejar de consumir los productos de origen animal y consumir la proteína desde los vegetales. Ahora, ¿qué como? Es la pregunta. ¿Cómo un vegetariano? Antes de responderles a ustedes esta pregunta, quiero hacerles una pequeña reflexión y es sobre lo siguiente. Los mismos animales que está la gente matando para comer, esos mismos animales están matando la gente y están acabando el planeta. Pero hay muchas personas que comen carne, lácteos cada día, porque les preocupa la ingesta de proteína. Y ellos dicen que la proteína animal es la mejor y la defienden a capa y espada. Y quiero decirles que así no es. Las plantas contienen la proteína necesaria que nuestro cuerpo necesita. Las plantas tienen toda la proteína. No es necesario consumir alimentos de origen animal para conseguir la proteína. Solo las plantas tienen la habilidad de tomar el nitrógeno del aire, deshacer sus moléculas, incorporarlas en los aminoácidos para producir proteínas. Solo las plantas. Ahora, si se consume la proteína animal, que porque es la mejor, cualquier proteína obtenida de los animales es proteína de plantas recicladas. Porque ¿qué comen los animales? Los animales solamente comen plantas, pasto, hojas. Eso es lo que comen los animales. Los animales, los animales herbívoros nunca consumen fuentes de proteínas extras, sino la que consiguen en las plantas, en las hojas verdes. Ahora, si nosotros tenemos una dieta calóricamente adecuada comiendo cosas como, por ejemplo, el arroz integral, el brócoli, los granos secos, las verduras, el queso soya, que es la segunda pregunta que me hacen que comen los vegetarianos. Bueno, ahí se la estoy respondiendo. Allí encontramos la cantidad y la calidad de proteínas con todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Allí está toda la proteína en estos alimentos. Sobre todo las hojas verdes, ahí está cargada de proteína. Y es mejor la proteína de las plantas, la civila, mejor el cuerpo que la misma proteína animal. Tiene mucho más beneficio. Ahora, los fisiculturistas que dicen necesito pollo porque necesito aumentar y construir mi tejido muscular, necesito pescado, necesito, bueno, buscan carne donde sea porque es que se necesita esta proteína. Quiero decirle que los animales más grandes, los animales terrestres más grandes y más fuertes son animales herbívoros. La pregunta del millón, estos animales, ¿de dónde adquieren estas proteínas? Son proteínas que, como ya lo dije antes, vienen de origen vegetal, vienen de las plantas. Cuando traemos gente que consume este tipo de alimentos, los alimentos de origen animal, y los llevamos a consumir alimentos de origen vegetal, tienen un cambio drástico para mejorar su salud. Mejora su salud, mejora su calidad de vida. Al contrario, sucede con las personas que consumen alimentos o dietas altas en proteína animal. Recuerden que lo que comes determina las bacterias que están dentro de nosotros. Si comes animales a diario, atraerá bacterias que comen carne. Estas bacterias que comen carnitina, pues esta carnitina es una molécula llamada la trimetilamina, y el hígado la convierte en óxido de trimetilamina. Y esta molécula, pues, es la que causa estragos en nuestro cuerpo. Recuerden que cuando ella se aumenta, en el cuerpo la persona comienza a tener un olor a pescado. El problema del olor a pescado. Cuando hay un mal olor en el sudor, un mal olor en la orina, un mal olor en los fluidos, esta molécula lleva al colesterol a las paredes de las arterias. Y las personas que tienen esa dieta basada en carne contribuyen al aumento de estas placas. Aunque en estas dietas de consumo de carne, pues, pierden peso. Y eso es bueno. Pero, ¿qué pasa con las arterias? Es la pregunta. ¿Qué pasa con aquella grasa acumulada? Esas grasas acumuladas van a las arterias, van a las venas. Y uno dice, pero, ¿por qué se murió ese muchacho que solamente tenía 39 años y murió en el gimnasio? Uno dice, vaya, este muchacho era esbelto, se veía muy bien. Pero, ¿a dónde iba toda la grasa que comía? Iba a las paredes de las arterias. Y ahí, entonces, es cuando vemos esos colapsos, cuando el corazón falla, cuando el corazón deja de latir, porque esos trombos de grasa se desprenden de allí y van directamente al corazón y la persona muere. Entonces, el consumo de los alimentos de origen vegetal están completos para nosotros. No necesitamos estar consumiendo alimentos de origen animal para decir, es que eso lo necesita el cuerpo, porque lo necesita. No, señores, llevo 30 años practicando el vegetarianismo. Y antes de practicarlo, mi salud era pésima. Y después de practicarlo en esos 30 años, mi salud ha cambiado completamente. Así que, ahí les respondo las preguntas. ¿Por qué me volví vegetariano? ¿Y qué comen los vegetarianos? Los vegetarianos consumimos verduras, granos secos, queso de soya, cereales integrales, semillas germinadas. Allí encontramos toda la proteína que el cuerpo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!